Acá andamos, acá andamos en el Sereno, fíjense nomás, para que vean y recuerden algo de acá del Fresno. Ay, 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 está bien cambiado también. No puedo bajar muy bien las escaleras. ¿Te acuerdas que quiero tomar una foto Martín con todas las bolsas? Mira, miren, eh, ama, antes de que vayan, ¿de dónde entraba aquí a ver? Eh, antes de que vayan, ¿de dónde entraba a ver aquí? Porque si no, ya no vamos a subir por aquí. Mamá 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 Gracias. 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 Gracias.